Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre los audífonos sony inalámbricos con cancelación de ruido WH-1000XM4. Descubre como los audífonos WH-1000XM4 combina nuestra cancelación de ruido más avanzado con una calidad de sonido excepcional, y una serie de funciones inteligentes para disfrutar de una experiencia de audio única. Cancelación de ruido líder del sector. Ya estés en un vuelo largo o relajándote en una cafetería, los audífonos ofrecen el mejor rendimiento de cancelación de ruido de la historia de Sony, que anula aún más frecuencias medias y altas. Optimización de cancelación de ruido. Para maximizar el rendimiento, los audífonos incorporan dos tecnologías. El optimizador de cancelación de ruido personal, diseñado a tu medida, y la optimización de la presión atmosférica, diseñada expresamente para los viajes. Control de sonido ambiental ajusta el sonido ambiente con la aplicación Sony Headphones Connect para cancelar el ruido sin aislarte de sonidos importantes, como avisos de megafonía mientras te desplazas. Libertad sin cables. Sonido premium. El EDA se transmite el triple de datos que el Bluetooth convencional, lo que te permite disfrutar de contenido de alta resolución de audio con una calidad excepcional, casi como el audio de una conexión mediante cable. Un sonido en el que puedes confiar. El amplificador del procesador de cancelación de ruido HDQN1 logra la mejor relación señal-ruido para la reducción de distorsión. Y ofrece un sonido excepcional en dispositivos portátiles. Los controladores de 40 milímetros, con tiafragmas de polímero de cristal líquido, hacen que sean ideales para ritmos graves y permiten reproducir un amplio rango de frecuencias. Más comodidad cada día, habla para conversar. Cuando empiezas a hablar con alguien, el modo hablar para conversar pausa la música para que puedas oír el sonido ambiente y conversar. Resulta muy útil si quieres dejarte los audífonos puestos o tienes las manos ocupadas. Mediante una tecnología de reconocimiento preciso de la voz, usa 5 micrófonos integrados y un procesamiento avanzado de la señal de audio para reconocer y reaccionar a tu voz. Cuando termine la conversación, la música volverá a sonar. El control de sonido adaptativo se ajusta automáticamente a lo que hagas. El control de sonido adaptativo es una función inteligente que detecta dónde estás y qué estás haciendo para crear la experiencia de escucha ideal en función del sonido ambiente. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.